El Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, como la Mancomunidad de Municipios del Campo de Jerobaltar, apuestan por los servicios públicos y eso es por ello por lo que hoy estamos aquí, para anunciarles que el Ayuntamiento de la Línea, como ya hizo hace ahora casi tres años, pues cederá los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración a la Mancomunidad. Actualmente la Mancomunidad solo tenía la competencia de agua en alta, en el ciclo integral del agua de la línea pues solo tenía el agua en alta. Por lo tanto, esta es una buena noticia para ambas partes, integrarse ya con todos los servicios. Subrayar la importancia de este acuerdo, acuerdo que tendrá que plasmarse en un documento, tendrá que ser aprobado, ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de la Línea, como también el Pleno de la Junta de Comarca, de la Mancomunidad. Se demuestra con ello, como decía al principio, pues la voluntad y la apuesta por unos servicios públicos, servicios públicos de calidad y que además pues contribuye a mejorar aún más la estabilidad y el crecimiento de la empresa pública Argisa, empresa que goza pues de un gran prestigio a nivel del sector donde nos movemos, que es en el tratamiento, recogida de tratamiento de residuos, como el abastecimiento, el ciclo del agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!